Paga dos mil veinticuatro, habrá ciento un bancos del bienestar en Jalisco, todavía distantes pero cada vez más cerca de los ciento veintinueve que se propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, de uno al menos para cada municipio, más los de refuerzo en la zona metropolitana de Guadalajara. Y lo más seguro es que terminarán siendo más, puesto que Jalisco tiene ciento veinticinco municipios y ya la zona metropolitana concentra varias sucursales que rebasan el plan inicial. A finales del dos mil veintidós llegaban apenas a sesenta y dos sucursales para atender a setecientos veinte mil personas de la tercera edad con pensión universal, el cuarenta y ocho por ciento del total. Pero hoy, hoy ya se tienen dos de cada tres de las prometidas por el propio mandatario. Son veintidós sucursales tradicionales más setenta y nueve nuevas que poco a poco van iniciando funciones, ya son ciento uno y están no pegando en su totalidad en el dos mil veinticuatro. Las más recientes en Cuautitlán de García Barragán, El Salto, Chiquilistlán, Etzatlán, La Barca, Tonalá, que quedó en Real de Prima Vega sobre el Parque Lineal, en Tala y Hostotipaquillo. Estampo de apertura a las sucursales de Guadalajara sobre el Parque San Jacinto, Guadalajara en Avenidas Normalistas, en Tezistán, perteneciente al municipio de Zapopan y en Tonalá. Nada menos que sobre la Jalisco, que llegó a ser calificada mundialmente como una de las colonias más inseguras del país. De esta manera se pretende revertir el fenómeno que se da actualmente, de grandes filas, sobre todo en los días cruciales. Y así, así irán sumando hasta tener más de cien funcionando en el año que está por comenzar. UDG TV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón.